En tu grupo de amigos, siempre hay alguno que se la pasa haciendo solos de guitarra o sonidos de instrumento con la boca. Hay un hombre que corrió los límites de esta destreza. Bobby MacArthur, el hombre de los mil instrumentos en la boca, llega a la Argentina. Bobby MacArthur interpreta toda la música de Superman. Bobby MacArthur, la música de Carburando. Bobby MacArthur, una artista de enorme capacidad bucolingual. Ya llega a la Argentina. Bobby MacArthur, 16 de noviembre, Estadio Obra, 16, 17 en el Espejódromo de Zarate, 18 en el cumpleaños de 15 de Tellerman.